Sale Nacional en este momento a practicar ya previo a este partido. Ya estoy con David aquí listos para reaccionar. Lo que sí es triste es ver Sur así, de esta manera. Es triste en verdad. Pero el estadio comienza a llenarse en las otras tribunas. La Norte creo que hoy va a ser la Sur o Sur Norte, voy a ponerla así, que se empieza a llenar para alegrarnos este partido porque la barra siempre alegra a los partidos en Atlético Nacional y eso es algo lindo que se vive. Es una fiesta que ellos convierten, pero cuando no hay violencia. Así que esperamos que siga para siempre, no más violencia en ningún estadio de Colombia. Amigos de Heine Reacciona y hoy un partido para nosotros muy importante porque puede ser la clasificación por Atlético Nacional. Estamos hoy desde el estadio, esto gracias a la gente de Nacional Espasión que amablemente nos han dado las entradas para ver este partido. Claro, partido importantísimo para conseguir la clasificación a los cuadrangulares y así estar tranquilos en estas últimas tres fechas de la Liga y luego competir bien en la fase de grupos de libertadores, que se van a encontrar los cuadrangulares y para que la Copa Libertadores también competirla más tranquilo porque se van a encontrar. La fase de grupos de la Libertadores, la definición con los cuadrangulares de la Liga Colombiana, donde esperamos quedarnos con ese título. Y por lo menos ya Nacional empezó a mostrar una mejor cara, que era lo que todo el mundo pedía, toda la institución también pedía. Un lindo día con lindo sol y también está 20 años. No va a llover, no va a llover. Pero que no lleva, que lluevan goles de Atlético o así. Eso, 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 vamos, vamos, vamos. Ya vemos ahí los del sur, que obviamente están en la tribuna norte por la sanción que tienen los del sur. Y los tambores, y los tambores, y las trompetas. Claro, toca así. Están los dos equipos atléticos nacionales. Y bueno, ya está, chicos, hay que ganar. Nosotros estamos en la parte occidental de Atanasio Girardot. ¡Vamos, vamos! Inicia el partido y vamos por la clasificación. ¡Vamos Atlético Nacional! 2 minutos de primera llegada por el costado izquierdo con vanguero si no no pero estaba habilitado y creo que le faltó un poco de fortaleza y una ubicación al remate para que saliera mejor al arco y cantar el primero para nacional 7 minutos la primera en serio increíble que no entro pasó cerquita bien román y la diagonal hacia adentro y bueno cerca estuvo el gol 7 minutos yo pensé que estaba adentro sí 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 y 11 minutos y un gol huevón que nos hicieron gol con huevo la verdad ni siquiera se había muerto de chico la perdió zapata ni siquiera la salida y nos pasaron la factura 11 minutos increíble que esta pata como perdido a lo más últimamente la entregó muy mal vamos que hay que empatar vamos que hay que tratar 12 minutos casi sale al arco casi sale al arco tiro de esquina gracias a candelo allí que hizo este interés y buen pase largo hay que empatar de uno hay que empatar de uno hay que entrar al partido más rápido mejor porque ese gol nos sorprendió a todos bien 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 nuevamente nuevamente 14 minutos llegada de nacional y otra llegada pero no se concreta falta el último toque en el área que lo hace de goza si está muy bien de goza y candelo las dos bandas y que bien que jugamos por la otra banda no estamos tanto a la derecha sí sí como al inicio del partido que sólo era por la izquierda ahora se está repartiendo el ataque y el arquero penando tiempo yo por un momento pensé que se iba a ir claro y tranquilo porque vi que el arquero tampoco salió corriendo para descansarlo pues porque no iba tan fuerte pues de acá se veía total hay que por el magüero que no salga 23 minutos y duque le salió la cadena hoy acá chicos ha tenido una que otra jugadita no tan importante que tenía controlando que vivir mucho tiempo y puede ganar una amarilla por pendejo y llega al área le pegó horrible de la defensa también o le quedó como muy corta 29 minutos otra aproximación pero no se logra concretar la aproximación en la llegada que tiene nacional está buena buena sí ganador sí sí ahí la van a revisar ahí la van a revisar para que todos nos emocionamos tenemos la gente arriba 31 minutos penal a favor de nacional que le arranque el arco no 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 me no 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 en el primer pero bueno por lo menos por favor quiero atacar antes de que vale el primer tiempo ni que era lo que hicieron que están conmigo para que lleguen mucho más muy bien lluvia de goles ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arco! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! Nelson, Nelson Palacio cazando los rebotes y el que gana los rebotes gana los partidos 44 minutos nos vamos a ir prácticamente al segundo tiempo gano ¡Gol! 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 ¡ANVIA! ¡Te quiero más! ¡Gol! ¡Soy el verde! ¡Excuta el timiento! ¡No puedo para! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Finaliza el primer tiempo mis amigos! Lo que se pedían que llegaran los goles bastante discreto muy lento el equipo pero se terminó ganando este primer tiempo y esperemos que mejoren mucho es que tenga un poquito más de velocidad así como se ha visto en los partidos anteriores y el equipo no claro que este partido hay que ganarlo y un partido totalmente ganable ya lo se demostró nos hicimos un gol en esa pérdida de salida pero bueno se terminó remontando en este primer tiempo inicia el segundo tiempo amigos esperando que el atlético nacional siga siendo un buen partido y olímpico y también acaso litigó este güey eso que está solito para dejarla excelente el enredado que en las piernas de atrás no no está fino hoy con el control del balón eso 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 58 58 minutos excelente remate pero no primera llegada en serio de este segundo tiempo miel suya miel suya miel suya miel buena miel buena miel conmiel achicando achicando el ángulo de remate pero que estábamos allí prácticamente para que no hicieran algo 62 minutos se refiere a duque del campo de juego a pesar de eso no estuvo fino con el control de valor hoy pero él siempre se entrega en el partido y el público el aplaude y de agradecer eso ahi fue ahi fue ahi fue ahi ah Jugadorera, 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 cada día te quiero más. ¡Gol! Soy del presidente, es un sentimiento, nos fue ropa. ¡Bien! Clasificados, clasificados, actuados anularios. ¡Finaliza el partido! ¡Bien! ¡Vamos! Quedamos con los tres puntos, yo quería un gol más, ese creí que iba a quedar, bueno, 4-0, no 4-1, pero quedó 3-1, y ya clasificado a los cuadrangulares, un partido bastante fácil, no se sufrió mucho, solamente que, bueno, nos hicimos un gol de arranque, pero se terminó remontando y fue un partido... O sea, que no se puede repetir en un partido importante, por ejemplo, la Copa Libertadores es horrible, ¿eh? Pero terminó siendo un partido tranquilo, era lo que quería... Obviamente se despide el equipo en este momento, la tribuna obviamente aplaude, porque estamos clasificados a los cuadrangulares. ¡Vamos, vamos, vamos! Y segundo tiempo también que no fue como tan... Sobró, terminó sobrando, porque fue bastante aburrido, el chico creo que cuando entró el segundo tiempo dijo, ya esto está resuelto con el 2-1. Entonces nos vamos felices, la verdad que desde el estadio ver clasificar el Atlético Nacional lo máximo, ustedes suscribanse al canal si aún no lo hacen, dale like y comparte, vamos al Atlético Nacional a hacer unas buenas finales, quedan tres partidos más para que los muchachos jueguen y se diviertan juntos. Sí, 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 para que la cantera o los muchachos cojan, los sub-20 todavía tengan más rodajes. Y otra vez gracias a Nacional Espasión que nos invitó a este partido, que se siga repitiendo. Y suscríbanse también a su canal. Chau, chau.